¿Cómo lo entrenamos? Porque yo sé que para tener más bíceps tengo que hacer 3 de mil. ¿Cómo se entrena el cerebro? Bueno, hay que... Para ser mejores, para ser más inteligente, para no enfermarnos, para decidir mejor, no sé. ¿Cómo lo entrenamos? Tengo una mala noticia, que hay que hacer muchas cosas. Muchas. Primero, mantener la glucemia, el azúcar en sangre a niveles normales, el colesterol a niveles normales. Alimentarnos bien. Alimentarnos bien. No tener sobrepeso, descansar, dormir bien. Dormir es salud. Si querés, después podemos hablar del sueño, de la importancia del sueño. Tenemos que hacer todo, básicamente, lo que hace bien al corazón, hace bien al cerebro. Pero al cerebro le hacen bien 3 cosas, independientemente de lo que hace bien al corazón. ¿El ejercicio físico? Toma. El ejercicio físico es bueno para el corazón, es bueno para el sistema vascular. Pero además, genera nuevas conexiones neuronales.